Tu razón va descendiendo hasta lo inconcebible Como pretendes matar tus ansias Por un amor que fue irreal Triste amor, tú no mereces estar sacrificado No es la riqueza razón de existencia Necesitaste mi sol Borra tristeza si en tu alma existe Te vestes así tú Tú solo eres el culpable Porque pudiendo ser feliz Con mis caricias Piensa en lo triste que fue Que fue todo tu ayer Tu razón va descendiendo hasta lo inconcebible Como pretendes matar, matar tus ansias Por un amor que fue irreal Tu razón va descendiendo hasta lo inconcebible Como pretendes matar, matar tus ansias Por un amor que fue irreal Y real Y real No. 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 Gracias por ver el video.